¡Qué hermoso! Che, ¿cómo estás Natacha? Bien. ¿Qué quilombo armaste? No podés armar esos quilombo. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? No, vos lo no podés armar. ¿Cuál de todos? De valde todos. La historia del quilombo en Chacujá. Bueno, yo no sé qué rompí. Pero no sé. Nunca pregunto a Kennedy. Yo llego y digo, ¿qué es? El otro día que voy a hablar de... Hablé de Faló. Nunca sé a qué. No, pero... Dice que lo mataste a Kennedy. No, no. Dice que es un patrón. Todo puede pasar. ¿Quién quiere abrir el juego? Algunos acá, mis compañeras, mis compañeros. Bueno, yo te entiendo. Había salido como que ella bancaba el... Había un mail que hablaba de chicas y de una cifra que trabajaban en la noche. Y hoy le pregunté. Y lo único bueno, ella te va a contar lo que dijo. Que ella habla de ella. Está bueno, porque acá todos se la van. Yo siempre hablo de mí. No, siempre habla de ella. ¿Resulta que? ¿Siempre? No, no siempre habla de ella. Bueno, habló el gato con vos. Ah, perdón. Sí, bueno, la cosa es que... Sí, me quedan divinas, ¿viste? Resulta... No, no siempre hablas de vos. Porque te encanta hablar de los demás. Pero el tema es que vas a tener que presentar pruebas. Hola, mirá cómo hablo hoy. Hoy hablas. Hay bronca esto. Hay bronca. Mirá el día que hay en relación. Hablo porque sos guapita para pasearte por los programas. Es guapita para decirla ahora. Pero no hablo de vos. No hablo de vos. ¿No? ¿Estás segura? ¿No dijiste mi nombre y apellido? ¿Por qué no me llegó una carta documento tuya? Porque lo vas a tener que probar en la justicia. Ay, ¿qué pasa el toad de mis vos? Porque directamente vas a juicio, mamita. El buzón está vacío. Sí, 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 sí. Seguí con las botas. Sí, 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 sí. Bueno. ¿Te quedan divinas? Yo no sabía que había bienvenido. Bienvenido, gracias. Gracias. A mí me gusta la torre. Te la digo vos. Te la digo vos. ¿Eh? Mi queridita. No, la cosa es que empezaron a rondar con un mail, que dicho de paso también, llega un mail como decíamos hoy, del Chato Prada, de cosas como del Bailando, que son mentiras. Ahí así como un hackeo o alguien que me da algo. Y de repente, bueno, empezaron a caerme, que cayeron a mi cuenta. Si no me equivoco, creo que Pato de Concept Radio fue uno de los primeros en anunciarlo en Twitter, la lista, qué sé yo. Y bueno, la gente empezó a preguntarme, sí, ¿qué onda? Y dice, cobras cuatro lucas. Entonces lo tomé y dije, está todo mal con ese Twitter y con los... Por eso está diciendo la famosa, pues estoy en la lista y yo cobro más caro. Eso fue todo. Y te vendes solo. Claro, pero yo había entendido... No, yo había entendido otra cosa. Yo había entendido como que vos estabas manejando a las chicas. No, no, no. No, como que ella se había hecho cargo de... De que cobraban eso. De que ella había emitido el mail. Exacto. Eso es lo que yo le dije. Ahora... No, 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 digamos del tema de la foto de lucas. Ahora, les pregunto por cada... Acá hemos vivido situaciones, Cintia está ahí agazapada, está beligerante. Pero, bueno, a vos te pasó también con Rocío. Digo, ¿a ustedes de verdad les molesta eso, chicas? Les pregunto a todas. O sea, que se las tilde... Sí, a mí me molesta que una mina que es la menos indicada para hablar... O a lo mejor se le indicada, no lo sé. Estoy hablando. ¿Sabés esperar? Ah, bueno. Que minas sin pruebas se hagan a decir y ensuciarte como quieren. Entonces, cuando hay minas como esta, que es la que menos dignidad tiene para hablar de los demás que se la pasan todo el día laburando, entonces ahí sí va a cosas más serias. Me molesta, depende de cuando... Hay veces que uno lo tira como agravio, pero... A ver, también depende de quien venga, ¿entendés? Es como... No, no entendemos. Hay minas que lo dicen en joda, no estoy hablando con vos. Sí, estoy hablando con lo que voy a decir. A ver, a lo que yo voy, digo, esto... ¿Ustedes llegan a la justicia habitualmente? ¿Vos vas a la justicia? Ah, no sé, yo tengo algún son vacío, ¿eh? Yo con ellos sí. Matías Morla, que estaba recién en mi abogado y será... Mira, un placer. ¿Vos llegaste a la justicia? Encantado. ¿Con Rocío? Sí, sí, César Carosa está manejando ese tema. Pero la verdad, yo ya me olvidé, o sea... Ay, mirá, es que lo tiran en joda y ahí mirá, me lo tiran haciendo daño. Y haciendo daño a tu familia, como le pasó a Claudia, como me pasó a mí. Y mirá que decís, justamente, ella. ¿Daño a tu familia? Entonces ahí, sí, es como que te pones como loca y tomas cartas en el asunto. Y aparte también hay gente que le tenés que hacer el DNI últimamente, ¿entendés? Porque no saben ni quién son, ni están haciendo nada. Entonces lo único que tiene para hacer una nota es... Eso es lo que vos querés, imaginaos. Ay, que te sentiste tocada. Ahora, ¿no es parte del juego esto? Digo, ¿no es parte del juego de este medio? Que pasen estas cosas, que digan de una cosa a una persona. Digo, todo el tiempo se dicen cosas de la gente. No, es común. Yo digo lo que pienso y lo que creo. Está bueno descubrirlo. Todo empezó por el caso de Leandro Santos. Que nos hacen cargo, las chicas trabajan para él y ella era una de las que trabajaban y preguntaron quién está trabajando. Disculpame, mi amor, yo tengo otro representante y no se llama así. Yo con Leandro Santos, igual que todas las chicas, hemos hecho presencia. Habían cadenas de favores. ¿No? Con lo de Leandro Santos. No, no, no. Que hay chicas que llegan a ciertos lugares por cadenas de favores. Natacha, vos sabés que yo te conozco... Y es una prostitución sin dinero. Vos sabés que yo te conozco hace mucho. Sí, claro. Hay como una cosa muy interesante tuya y hay otra cosa medio como oscura, digamos, que tiene que ver con esto. La cosa súper interesante es que vos realmente te haces cargo... No, sí, sí. En los últimos tiempos no ha habido nadie tan franco como ella. Lo hice referencia a eso. Me molesta la hipocresía y me molesta la zanata. Si desde ese lugar, vos estás parada en un lugar donde no hay minas que tengan ese nivel de franqueza porque has dicho cosas... Y poniéndole el cuerpo vos. Sí, claro. Eso es maravilloso. Eso te para en un lugar maravilloso. Es decir, ¿qué necesidad tenés después de involucrar, como en el caso de ella, estando también parada en un lugar? Cuando me preguntan, preguntan de gente, y doy mi opinión, se me pregunta hasta en el programa de Marcelo Polino, no recuerdo, de que de... Bueno, hay gente que yo considero que está por cadenas de franqueza. No, de mí no te preguntaron. Vos sabés que hay un momento muy fuerte de mi carneta. De otro lugar, que lo resuelva andándome una carta de argumento que nunca llegó. Natacha, pero perdón. Puntualmente con Cintia, ¿por qué la involucrás, de verdad? No, no la involucré. Yo hacía referencia a lo que dijo Coco recién, de que te haces cargo... Me preguntaron, fulana, me gana, me gana, y yo di mi opinión. Ahora, acusación... Pero, digamos, tu opinión puede decir, yo creo que Cintia lo hace. No, no, no fue eso, dijo cualquier barbaridad. ¿Qué te haces para sentirse tan atacado? No, dijiste, cualquier barbaridad de mí, vas a tener que probar a la policía, mi amor. Y no te preguntaron. Pero vos te has hecho cargo... Después hubo una respuesta... Sí. ...de esta chica, y bueno, obviamente, como su respuesta fue una agresión directa, donde también habló de drogas y otras cosas, entonces ya sí, entré en responderme a su vida. Pero conmigamos de dónde vienen las cosas. Cuidate la confesión, mamita. Escuchame una cosa, y Horacio, ¿qué opinás de todo esto? Así salió. No, 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 no.